...de presidente e influencer. Presidentes que te van a sorprender. ¿Pukele? Juliana, que está muy seria. ¿Pukele es un influencer o no? ¿Pensás que está Milei ahí en esta selección, Juliana? No, bueno, por supuesto, a nosotros nos encerró la pandemia en 2020. Javier sale con Instagram muy fuertemente a posicionar las ideas de la libertad en contraposición al encierro de la cuarentena. Y por supuesto, no sé si influencer, pero un comunicador de las ideas de lo básico, ¿no? Son las ideas del sentido común, el liberalismo. No sé si decirle influencer, pero sí un gran comunicador y si no hubiera sido por ese encierro, por esa cuarentena interminable que ha puesto a los argentinos, por supuesto, de rodillas económicamente y sobre todo a la juventud en una franca búsqueda de nuevos líderes políticos o referentes políticos. Sin duda, creo que Milei también es producto de eso. Hubiera costado un poco más. Vamos a ver a la calle Pou. Primer presidente influencer, mirá. Mirá, de la calle Pou, que está en Punta del Este. Bueno, a ver, ¿qué les parece ahí la calle Pou? Bueno, puede tranquilamente andar en moto. No, no, totalmente. Sin custodio, ¿no? A mí me decían, gente que lo conoce a la cuca, se cae, mirá. Que no le gusta mucho Punta del Este, que es más hippie, a pesar de lo que uno podría suponer de la calle Pou, que le gusta la costa de Rocha, la paloma. Está muy bien, lindo. Pero bueno, ahí lo vemos en Punta del Este, mirá, muy canchero. Bueno, hay primer presidente influencer. ¿Está bien que ande en moto el presidente, Fran? Sí, si la sabe manejar, sí. ¿Gacha, no? ¿Vos decís que no? No, no. ¿Por qué no? ¿Estás de mal humor hoy? Estoy de mal humor. En tu papada me volví el loco. Bueno, Uruguay tiene baja inflación, bueno, que haga esta tontería, pero... José, ¿te gusta darlo? Te saco de mal. Te metí en un brete, ¿no? No, es interesante pensar en qué queremos decir con comunicador. Por ahí nos sirve un poco más. Un comunicador, en realidad, tiene que tener la capacidad, antes de hablar y de comunicar, de escuchar. El comunicador es aquel que escucha lo que está latiendo en un determinado momento en una sociedad, puede ponerlo en palabras, tiene el carisma para poder hacer de esas palabras algo que llegue y tiene que tener agregado esto, si de verdad estamos hablando de una dimensión política interesante, una capacidad de ver un metrito más, más adelante, para poder que la imaginación empiece a configurar proyectos. Bueno, pero las imágenes comunican, ¿no? Claramente me da la impresión que un presidente vecino que puede andar después de cuatro años de mandato sin custodia, tranquilamente por la calle, sin problemas, ¿no? Por terminar su mandato el año que viene, por entrar en elecciones, ahora en una campaña, me parece que habla también de la simpleza, de la cercanía con su gente y de que su gestión por lo menos es aceptada en Uruguay. Y que la gente no lo atemoriza, Francisco, y que la gente no lo atemoriza, que Uruguay tiene una sociedad que no es una amenaza para un presidente que anda en moto por un balneario. Yo lo que le envidio es que ese presidente... No, no, yo le envío a ese presidente, a los anteriores, que lograron algo que en Argentina nos debemos, calidad institucional y jurídica. Porque esta gente, que está arriba de la moto, como otros uruguayos que están arriba de la moto, lograron lo que se llama enfermedad holandesa en la economía. ¿Qué significa que no le paran de llegar dólares? No le paran de llegar dólares. Me encanta porque Dami va todo para el tema económico, ¿no? Está bien, está bien. Pero yo le tengo envidia porque lograron decir, che, mirá, calidad institucional. Son presidentes capitalistas. Claro, calidad institucional, calidad jurídica y durante leyes claras, no pararon de llegar a un total que se aprecia el peso uruguayo frente al dólar. Un televidente que está acá en 2017 tenía un dólar y un peso uruguayo, y el peso de uruguayo vale más que el dólar. Bueno, vamos a ver en qué anda Lula. Reencuentro con el mar, dice Lula, para iniciar el 2024, con mucha energía para recorrer Brasil. Mirá a Lula, ¿eh? Le encantan las playas de Brasil a Lula. Para iniciar, ¿dónde estará? Mirá, ahí está bastante metido en un mar muy mansito. ¿Qué dice esto de Lula? Mirá, qué lindo. Bueno, ahí no está en la calle, ¿no? Está en el mar. Claro. No podemos saber qué hay atrás, ¿no? Si es que andaba en moto, no sabía manejar. Es menos capitalista. Javier Milei centra sus ideas y el gobierno y todo lo que hacemos diariamente, minuto a minuto, es hacer que la Argentina tenga empresarios que son los únicos benefactores sociales, los únicos puestos en este mundo para generar riqueza. El Estado no está puesto para eso. Por eso es que los empresarios son los únicos benefactores sociales. Sacan sistemáticamente a la gente de la pobreza. Y eso es el liberativo. Bueno, Lacha no está tan de acuerdo. Eso es el capitalismo de la calle Poula, moto, digamos. Lula no es comunista, ¿no? Digamos que el Banco Central de Brasil es conducido por un tipo de ultra-recha, digamos, muy duro, con inflación. ¿Cuál arquero argentino no podría faltar en esta imagen? ¿Eh? A ver. Sí, no sé qué... ¿Cuál arquero argentino no podría faltar en esta imagen? Milei. Él fue arquero, claro, él fue arquero. Pero no hablará de él. ¿No? Esto es un posteo de Milei. ¿Qué arquero histórico no podría faltar? Bueno, posteó todos los arqueros. Ahí lo ves. ¿Quién es? No, ahí lo ves a... Ubaldo Mandildo Filión. Ah, muy bien. Ah, bueno. Bueno, me sorprende que con tantos de pelotes que tenga, tenga tiempo para esto, ¿no? Bueno, está bien, ahí está. Pero está muy bien. Ahí está el pato. Alias el pato, mirá, ahí. ¿Será su arquero...? Atajaba bien Milei, ¿eh? Sí, me acuerdo que una vez vino a La Nación Más y hablamos de su época de arquero en Chacarita. Yo lo vi en el colegio. El mismo colegio, era más grande que yo. El copelo. ¿Al copelo? Al copelo. Y yo estaba en primaria, él estaba en exalumno, en segunda ley estaba en exalumno, y atajaba muy bien. Bueno, vamos a tenerlo a Diego Valenzuela, creo que mañana, que fue compañero de estudios de Milei. Sí, estudió economía. Lo conoce muchísimo, fue mucho a la casa. Así que mañana vamos a hablar con Diego Valenzuela. Pero, bueno, no quiero que terminemos más info a la noche sin hacer una reflexión, José, sobre un crimen que está atravesando la Argentina. Salimos un poquito de, bueno, de esto más frívolo, y es el crimen de Tomás Tello, que vos escribís...